Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Profesor, ya mañana se juega contra un difícil rival como lo es Chimbarongo. ¿Cómo llega el equipo y cómo llega la preparación que tuvieron para este partido? Bien, hemos tenido un par de semanas de trabajo normal, con la diferencia que por el tema de las fiestas obviamente no podemos jugar. Pero el resto de los días ha sido como lo habitual, trabajando en una jornada. Como te contaba, para los feriados retomamos el día 19, tratando de no perder la normalidad y la continuidad de lo que hacemos en forma general. Y nada, ya enfocado ahora en lo que es el rival de mañana, que es Chimbarongo. No es un partido fácil porque ellos están en una posición bastante incómoda y estos partidos, tanto para ellos como para nosotros, son súper especiales porque empiezan a definir ya lo que va a pasar con los destinos de nuestros respectivos clubes. Profesor, un paréntesis nomás, usted le pidió, le pedía condición a los jugadores en la fiesta que no, el tema del peso, que no se dieran tanto, todo fue normal, eso todo cumplieron. Sí, el jugador de fútbol está siempre sujeto a condiciones que tiene que tener él por su condición de deportista y futbolista. Y efectivamente se fueron pesados ellos y hubo una tolerancia normal de un kilo, que se yo, y algo, pero volvieron todos en condiciones normales, digamos. No hubo ningún jugador que se exigió peso ni nada por el estilo. Estas semanas se adaptaron un poco los entrenamientos. En la tarde el partido contra Chimbarongo será precisamente cerca en esta hora, 18 horas, ambientando un poco el horario. Sí, sí, un poco fue por eso también, pero la verdad que también, como está la fecha de nuestras fiestas patria, nosotros tenemos un porcentaje no menor de chicos que estudian y estaban de vacaciones esta semana. Entonces, claro, el cambio horario percibió dos objetivos. Uno, que es cansar en ellos un poco también en la mañana, porque ha sido un año duro para todos, digamos. Y las tardes ya, como están más largas, podíamos aprovechar, hacer más largo el entrenamiento. De hecho, aprovechamos el horario y también un poco porque ocupamos la cancha 1 y esta cancha es más fácil ocuparla en la tarde que en la mañana, por el tema del recibo y todo eso. Pero yo creo que la próxima semana ya volvemos a lo habitual, las prácticas de las mañanas. Profesor, Chimbarongo, un equipo que va en la parte baja de la tabla, está muy complicado. Es importante reflejar a los jugadores, obviamente, que no puedes confiarse de eso y que será obviamente un rival igual difícil. Sí, correcto. Mira, nosotros ya entramos a tierra derecha en el campeonato. Le decían a los muchachos, son los últimos 100 metros de la carrera. Quedan 6-7 fechas y de ahora para adelante todo va a ser muy difícil porque con todos los rivales que jugamos tienen un objetivo. Más allá de que todos los que estamos en fútbol trabajamos para ganar, hay objetivos muy marcados. De hecho, Chimbarongo, si mañana no nos gana, queda absolutamente complicado en la tabla y queda muy cerca del descenso matemático. Entonces, va a ser un partido difícil. Después jugamos con San Joaquín, que está peleando por el ascenso. Más adelante viene el Vial, que viene a hablar. Entonces, los partidos siempre tienen una complicación y sobre todo ahora en esta recta final que, como te digo, los objetivos están muy claros. Son pocos los equipos que están en una posición de la tabla, que estén cómodos o que no estén apuntando a algo que no sea significativo. Entonces, no me cae la menor duda que van a ser partidos muy complicados y muy apretados como en la tónica en tercera edición. De igual manera, un triunfo para el Depo aliviaría mucho a los jugadores, les quitaría, digamos, de pequeña forma una presión porque empezarían a escalar y se preocuparía un poco, un poco, digo, del descenso, que todavía estamos ahí más o menos. Bueno, nosotros estamos con 24 puntos, nuestro Vial tiene 7, si le ganamos hacemos 27 y quedamos a 20 puntos de ellos, quedando 18 en disputa. Entonces, con respecto a Chisbarongo ya, digamos, y con respecto al descenso, que es un tema que siempre es complicado hablar, a mí no me acomoda mucho, de opiniones, pero es una realidad el descenso. Y claro, como tú dices, efectivamente, un triunfo nos dejaría en una posición muy cómoda con respecto a esa realidad. Pero a mí, la verdad, me preocupa más el hecho de no estar mirando más arriba. Eso es lo que nos hemos enfocado todo el año. Hemos conversado infinitamente, sabemos que somos un equipo con mucha juventud, con chicos con mucho sentido de pertinencia, con gente de la casa y todo eso, pero aún así, este cuerpo técnico y yo creo que plantear en general ha tomado conciencia de que, más allá de nuestra realidad y de nuestras limitaciones, ha habido y hay todavía para hacer mucho más de lo que reflejamos en la tabla. Para terminar, ¿cómo planificó usted este partido? ¿Cómo sería el equipo? Mira, mañana seguramente va a jugar Luis Cáceres al arco. Es una novedad, tenemos dos debutantes, Luis Cáceres y Felipe Hidro, que probablemente va a empezar la nación titular. Lo de Luis Cáceres es un tema súper especial, porque él es un chico muy profesional para trabajar. Nuestros tres arqueros son muy parejos y él ha demostrado una actitud irreprochable durante todo el año, como es la gran tónica del equipo, pero ha sido muy marcado en él, porque por su condición de arquero, entendiendo que van solamente los arqueros por algo natural y reglamentario, él ha sido muy perseverante, ha ido a muy pocas situaciones y siempre está, trabaja muy bien y he tenido un compromiso yo de entregarle la responsabilidad de un partido y nosotros como cuerpo técnico creemos que este es el partido que él le va a tocar defender el arco. Creemos que tiene todas las condiciones, tiene toda la confianza nuestra y de sus compañeros y además que está la filosofía del club. Ya mañana debutarían dos linarenses más, lo cual seguiría, insisto, en lo que es las políticas de la institución, por lo menos en este año. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti.